Creo que sé cómo funciona esto La garra está a un lado Y si soltamos esto... ¡Niño! ¡Oh no! Creo que la cuerda se atascó bajo la roca Ha sido imprudente Sí, señor Lo siento mucho Está atorada Pero tal vez podamos subir por ahí Después de, bueno, deshacernos de esas cosas ¡Es tu oportunidad! ¡Es tu oportunidad! ¡Cuidado! ¡Es un manecí! ¡No creo! ¡Un dragón menos de los tres partes! ¡Cierto! ¡Un pulpo! ¡Dime cuánto! ¡Encontré una pierna curativa! ¡Basta! ¡Basta! ¡Atreus! ¡Aquí! ¡Mi padre! ¡Rioza! ¡Rioza! ¡Así no es! ¿Ves algo? Un vagón minero Podría ser útil, ¿no? Está bloqueada con magia Bueno, eso no irá a ninguna parte ¡Basta! 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 ¿Qué necesitamos aquí? ¡Basta! 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 ¡Suscríbete! 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 Padre, nos están ganando Sí ¿Puedes moverlo? Parece pesado Puedo moverlo Puedo moverlo ¿Se podrá pasar por el porto de arriba? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Otro menos! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 Hay una nota Una oración de gigantes Piden a sus ancestros que los protejan Y los guíen a su hogar Niño Espera Creo que sé cómo funcionan Y mira Vaya ¿Qué escribiste? Les pedí que protegieran a madre ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven niño Queda mucho camino Atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!